Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kaimi Gaming y hoy estamos jugando Resident Evil Acompañados de mi hermana Hola Mira, nada más que me asusté te voy a matar Y si se pregunta por qué se ve así Mátalo, me asustó Me asustan, ¿en serio? Le van a decir, what, ¿por qué está matando a perros? Bueno, no, 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 no No, no, no No hay nada Y si se pregunta por qué se ve así es que estoy grabando con el teléfono de mi hermana Ay, no, no, se salgo Van a decir, no, no sabe disparar Pues se mueven y luego me quedo sin balas Están desechados, no se puede correr No es así de la mona Es que me cambiaron Es que él tiene chaleco ¡El otro se fue! ¡El otro se fue! ¡Me dejó! Marica ¡Me dejó el otro! Es que él corre menos porque tiene más cosas Y la otra pues nada más tiene dos, tres armas y no tiene chaleco ¡Me dejas atrás! ¡Vamos, que me corras! ¡Me dejas atrás! ¡No! ¡Son besitos, son besitos! ¡Son besitos, besitos! ¡Es que hace rato! ¡Es que hace rato! ¡Vimos una grabación! ¿Qué? ¡Son zombies invisibles! ¡Son nuevos zombies invisibles! ¡No, pues ahí sí te venden por la espalda! ¡Ya moriste! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡No! Y no están... ¿Y como cuánto tardas en morir? No, estos son nuevos Ok, sigues Porque estás disparando para todos los lados ¿Por qué están inventibles? Ya estoy seguro Pero te vas a quedar sin balas No, ya quieres sin balas, ya con esta ¡No, esto está muy engancha! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Mira El zombie acaba de dejar una ch...